Los campeones de Cerro Porteño del año 1987 conmemoraron 30 años de aquel recordado título azulgrana. Familiares y amigos de los exjugadores disfrutaron de anécdotas y de un momento único. Para nosotros es algo histórico, algo inolvidable porque haber logrado un campeonato después de largos 10 años, para nosotros es una hazaña y es así que hasta ahora para nosotros es muy importante esta fecha. Ya pasaban 10 años de que Cerro no podía gritar campeón y los dirigentes de la época apostaron por un técnico ganador, Valdir Espinosa, quien vino de Brasil con la mentalidad de lograr un título con el club de Barrio Obrero. La llegada de un gran técnico campeón del mundo como Valdir Espinosa, por ejemplo, yo creo que fue la piedra más importante, la base más importante porque a partir de ahí se llegó a cambiar muchísimas cosas. Primeramente la mentalidad de los jugadores que en ese momento era totalmente diferente. El lateral derecho de Cerro estaba convencido de que el ciclón podía dar la vuelta olímpica en aquella tarde en Sajonia y así sucedió ante Libertad. Durante la semana, en los días previos al partido, que prácticamente no hicimos trabajo de campo, trabajo físico, solamente fortalecemos la mentalidad leyendo un libro, un gran libro para nosotros, que fue una de las innovaciones de Valdir, por ejemplo, que me acuerdo que se llamaba El Poder Infinito de la Mente. Nos dedicamos a leer todos los días de la semana antes del partido. Y es así que llegamos a hacernos de poderosos sabiendo lo que la mente podría hacer, comprendemos, entendimos y llegamos a poner en práctica ese domingo. En aquel tiempo el campeonato era de tres ruedas y el ganador de cada partido solo se quedaba con dos puntos. La campaña del ciclón en esa época jugó 27 partidos, 17 partidos ganados, 7 empatados y 3 partidos perdidos. Y para más alegría de los azulgranas, el ciclón ganó los tres clásicos a Olimpia. Según Navarro, Espinosa transmitía positivismo y alegría al grupo de Cerro. Él vino, la verdad que vino con un espíritu tan abierto que nos convencía mentalmente desde el primer inicio de ese año a que ya somos campeones. Imagínate, antes de jugar, antes de empezar el campeonato, él ya nos decía cada día de primer entrenamiento, nos decía hoy venimos a entrenar para ser los campeones, hoy ya somos campeones. Y ustedes se tienen que mentalizar a ser campeones, porque vamos a ser campeones. El popular zanahoria Brites Román no se olvida de sus goles con el club de sus amores. Y lo que más le gustaba a Valdira eran mis movimientos, que yo me desmarcaba mucho, era un jugador que tocaba bien la pelota, entonces buscó otra alternativa. Y cuando me dio la oportunidad, bueno, a mí se me dio todo. Se me dio que en el primer partido ya marco dos goles contra el Esportivo Luqueño. Y ese fue el primer triunfo de cerro porteño. Ganamos 4 a 1 en el estadio, me acuerdo. Muy bien esos dos primeros goles. En el 87, Cerro tuvo el mejor equipo del certamen, comenzando con Raúl Navarro, Alcides Barreto, Pedro Garay y Catalino Rivarola, Justo Jaquet, César Zavala, José Riveros, Pedro García, Robson Retamoso, Tarciso y Félix Brites Román. Salió, a lo mejor por la emoción o algo, salió una fuerza de, ni yo no sabía de dónde salió. Y salió perfecto el lateral, ese era prácticamente un córner. Y peinó el compañero Rivarola, en el segundo palo cerró Tarciso. Con el gol de Tarciso, Cerro Porteño volvió a gritar campeón después de 10 largos años de espera. ¡Gracias!